Veía los dos cubos y decía, tiene que faltar un cubo de aquí para allá. Y entonces yo iba midiendo a pasos, como cada paso es un metro, ¿vale? Y entonces yo medía los límites, porque claro, los romanos lo hacían perfectamente. Ese convencimiento personal llevó al arquitecto Carlos Moros a excavar dentro de este inmueble que adquirió en el Coso, que hoy abre como Centro de Arte Edificio Mirador de Zaragoza. La muralla romana apareció. Aquí está, este gran cubo que es único en Zaragoza porque está metido dentro de un edificio antiguo. Va a democratizar lo que son los hallazgos. ¿Por qué? Porque yo ahora puedo tocar la muralla si quiero. Es el único sitio donde se puede tocar la muralla en Zaragoza. 700 metros cuadrados de exposición es lo que gana la ciudad de Zaragoza con este centro instalado en un edificio del siglo XVI, declarado Bien de Interés Cultural, donde va a haber exposiciones temporales y otras permanentes, como esta colección de litografías del propio Carlos Moros, así que hoy, 40 años después, se exponen de nuevo. La última planta tendremos ya todo temas vinculados con los temas digitales, con proyecciones. Artistas tendrán que ser al revés, no podrán colgar cuadros, pero sí hacer proyecciones. Un edificio que prepara su réplica en el metaverso, donde mostrar su colección de arte digital en NFTs.